¡Santan! 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 La de esta casa nueva se sigue viendo ¡Bonita! ¡Un gran amigo, que hemos llegado! ¡Un gran amigo! ¡Un gran amigo! ¡Un gran amigo! ¡Un gran amigo de esta tierra! ¡Con todas las mujeres! ¡Con todos los gritos de las mujeres! ¡Se llama! ¡Se llama bonita! ¡Se llama bonita! ¡La mamora se encanta! ¡Se llama bonita! ¡Ala! ¡Se llama bonita! ¡Se llama bonita! ¡Se llama bonita! Me veo en el sol ¡Un recuerdo! ¡Se brinda más en mí! ¡Te preguntas por qué mi corazón! ¡Qué más triste me siento yo sin ti! Porque te quiero, sin ti no puedo vivir Bonita, extraño tus brazos, tu gran sonrisa Tengo tu amor en su mamatiza, la herida en mi pez No te sigas, no te pierdas, no te pierdas en mi mente Pero yo recuerdo, oh vengan a la voz Y mi corazón llora, a ver que te alejas Y no estás soplando, en el sol a flor De la voz, déjate un plato, llora el corazón